En el sueño estaba en la isla nublar pero veía que todo estaba destruido, los árboles estaban quemados de fuego de color azul y veo a Darius muerto, y también se encontró con Kenji, Brooklyn y Sammy también muertos, y veo a Bumpy muerta ya que tenía múltiples disparos en su cuerpo, y lo peor veo a Yasmina herida con un disparo en el abdomen, fui a donde ella y vi a Yasmina que dijo sus últimas palabras, ven porque no nos ayudaste, yo empecé a llorar al ver a mis compañeros muertos, y entré al fuego azul y vi una persona que tenía un traje de tecnología avanzada, y en su pecho tenía la misma letra N, y de repente esa persona sacó un arma y me apuntó, yo quise huir pero cuando ese extraterrestre me disparó, Me desperté asustado y sentí que alguien me abrazaba por la cabeza y vi que era Yasmina, pero estaba llorando y Yasmina al darse cuenta que me desperté me dio un beso en mi cabeza entre lágrimas, y me dice hola ven estás bien creí que estabas en coma, yo la tranquilice y la abrace fuerte y ella también me abrazó. Estuvimos abrazándonos por 4 minutos y llegaron Darius, Sammy, Kenji, Brooklyn, Bumpiravir y Roxy y ellos al verme rápido corrieron hacia mi y me abrazaron, Y yo les dije lo que nos había sucedido, y Darius me contó que después de que estuvimos inconsciente nos despertamos en una nave, pero no era de los extraterrestres, sino de una nave que se llama la Zenith, Y aparecieron unas personas que nos atendieron y estamos bien, pero para mi mala suerte estuve en coma, debido que me choqué en el piso y estuve en coma en 3 días, Yo me quedé sorprendido y les dije de quien es esta nave, y en eso llegaron unos chicos que eran 3 humanos jóvenes, y una chica que era una extraterrestre de color azul, el otro era una gelatina que estaba viva y el otro era un avestruz robot, Y el chico con su traje rojo se presentó, y dijo mi nombre es Miles Callisto, soy el líder de la misión espacial 1, y ella es mi hermana Loreta y ellos son mis amigos llamados Saruna, Mirandos, y Bloodher y mi avestruz se llama Merck, Yo le dije a Miles que es un placer de conocerlo, pero el dijo que siempre quiso trabajar solo y nosotros de tránsito de Tomorrowland y ellos nos dijeron que nos uniríamos a la misión espacial 1, Una organización que debe proteger la galaxia, de una organización malvada llamada Neme Sistemas liderado por el comandante Neme X, Ya que el quiere apoderarse de la galaxia con su ejército de robots pero a veces frustramos sus planes, y nos dimos cuenta que Neme X ha creado una máquina que podría viajar al pasado para invadir el planeta tierra y tomar el control de los humanos, Y se dio cuenta que también hay dinosaurios, y pensó que también en controlar a los dinosaurios, para crear un ejército y dominar la tierra y a la galaxia en el 2016, Y cuando llegamos al planeta de Talea intentamos detenerlo, hasta que el reveló su rostro y no lo podíamos creer, era Silas nuestro amigo, Que lo conocimos en el centro de misiones de Tomorrowland, nos dijo que la razón por la cual se volvió malo, es que el quería unirse a la misión espacial 1, Pero la AT lo rechazó porque el no trabaja en equipo, pero el dijo que siempre quiso trabajar solo, Y nosotros intentamos convencer de que dejara de ser malo, pero los de Struvots nos hirieron gravemente, Y el junto a su tropa de Truenotrones y Nemetrones, se fueron al pasado al 2016 y nos recuperamos y la AT, Creó una máquina para viajar al pasado, y viajamos al pasado para detener a Silas, Pero era tarde porque la invasión ha comenzado, y viajamos a Costa Rica para encontrar a sobrevivientes, Y los encontramos a ustedes que estaban siendo rodeados por robots, y les disparamos un rayo para destruir a los robots, Aunque los dejamos inconscientes y los subimos a la zenith, a salvo yo y mis compañeros y mi novia nos quedamos sorprendidos, Ahora sabemos porque Nemesistemas atacó la tierra, y le dije al capitán Callisto que si podremos ayudarles a detener a Silas y Miles, Me dijo que si pero que necesitan entrenamiento, y yo y mis amigos aceptamos y Miles, Me dijo que también mi anquilosaurio Bumpy también entrene, y le dije que si pero antes que íbamos a ir a la inteligencia artificial de la zenith llamada Seno, Nos dijo que recibió un audio de la llamada de la mamá, de Ben Pinku, si escuchamos lo que dijo, Hola Ben si estás escuchando este audio, debo decirte que por favor no dejes de tener miedo, Debes ser valiente en proteger a tus amigos, que están en Isla Nublar y lamentablemente no podré sobrevivir, Los robots me habían rodeado en mi cuarto por favor cuídate mucho hijo mío lamento por no estar con usted a Dios, Al oír una explosión me puse a llorar al saber que mi mamá murió llorando, Yasmina me abrazó me dijo que no me preocupara, y que pronto vengaremos la muerte de nuestros padres, Y mi les dijo que no me preocupaba, y que muy pronto detenderemos a Neme Sistemas, para salvar al mundo y a la galaxia, Pero antes de que dijera algo Seno, nos dijo que viéramos las noticias, Y lo que vimos no lo podríamos creer o vemos, que hay muchas naves extraterrestres atacando los países del mundo, Por ejemplo en España es atacada por unas máquinas colosales llamadas demoledores, Que están derribando edificios y destruyendo las fuerzas militares, En Canadá está siendo atacada por un robot enorme que se llama Coloso, Que puede disparar rayos de sus ojos, En Londres está siendo atacada por naves llamadas Truenotrones, Donde capturaban humanos para convertirlos en esclavos, Y por último en Alaska fue invadida por control bots, Para usar los recursos para crear más soldados y naves resistentes, Y yo le dije que los ayudaremos a detener a Neme Sistemas, Y Miles me dijo que si hay que detener a Neme Sistemas hay que entrenar, Y le dije que de acuerdo capitán, Luego de 6 meses entrenando ya estábamos listos hasta que Seno, Nos dijo que recibió un mensaje de auxilio de Daniel Kohn, Conocido como el papá de Kenji, Y escuchamos lo que dijo, Necesitamos ayuda nuestra isla fue atacada por Neme Sistemas, Estoy con la doctora Mae Turner, Y junto con algunos dinosaurios por favor ayúdenos, Y ya supimos que Neme Sistemas está en una isla desconocida, Y Loretta dijo que hay que ir a esa isla para rescatar a los dinosaurios, Y Bloodher dijo que si y Miles nos dijo que hay una misión y es rescatar a los dinosaurios de esa isla, Y todos dijimos misión espacial 1, Hagamos el trabajo juntos, Llegamos a la otra isla y si había 3 druenotrones rodeando la isla, Y llegamos para rescatar a las demás personas, Y si se preguntan por los gobiernos de todos los países del mundo, Pues desafortunadamente durante 6 meses Neme Sistemas, Ya había invadido todo el mundo, Y todos los humanos fueron esclavizados, Pero decidimos prepararnos en la misión de rescatar a las personas de esa isla, Pero cuando llegamos nos encontramos con el Daniel Kohn, Junto con la doctora Turner pero ya están muertos, Y nos encontramos con algunos dinosaurios como 2 Spinoseraptos y un Abrachiosaurio, 2 T-Rex y otro dinosaurio híbrido, Y los rescatamos y nos íbamos a llevarnos a la Zenith, Pero antes de irnos los robots, Nos encontraron y nos empezaron a disparar, Pero escapamos y para mala suerte de David y Roxy, Los robots los atraparon, Yo, Darius, Miles y Yasmina intentamos salvarlos, Pero Roxy cerró la puerta, Y escuchamos los gritos de David y Roxy, Yo y Yasmina nos pusimos a llorar, Mis amigos también estuvieron llorando, Miles también todos estuvimos llorando, Pero al menos ellos se sacrificaron por nosotros, Y escapamos de la isla con algunos dinosaurios, Nos subimos a la Zenith y escapamos, Y Aruna y Mirandos nos dijo que hay que ir a la isla nublar, Para rescatar a todos los dinosaurios, Ya que se dieron cuenta que Neme Sistemas, Llegó a isla nublar para controlar a los dinosaurios, Y decidimos ir a isla nublar para rescatar a todos los dinosaurios, Pero cuando la Zenith llegó a isla nublar, No podíamos creer lo que veíamos, Todos los truenotrones estaban rodeando la isla nublar, Y vimos que la isla está en la fase de erupción, Al parecer la isla va a explotar, Y nosotros estábamos asustados al ver todo esto, Y nosotros estábamos asustados al ver todo esto,